En medio de operaciones conjuntas con la Fiscalía de Unidades del Gabla Militar, lograron dar captura a dos presuntos integrantes de la banda delincuenciale local, quienes estaban exigiendo la suma de 30 millones de pesos a un comerciante de la ciudad para dejarlo laborar de una manera tranquila. Bueno, la operación se desarrolló hacia las afueras de Buenaventura en un sector industrial en el cual pues la víctima es un empresario que tiene maquinaria pesada y a quien estos delincuentes le exigían sumas de dinero, intimidándolo, constriñéndolo para no dañarle la maquinaria o impedirle trabajar a cambio de este monto de 30 millones de pesos. Esta facción ejerce control sobre la parte delincuencial hacia las afueras de Buenaventura, como una 10, 11 y 12, en el sector sobre el cual se desarrolló la operación anti-extorsión. El operativo se realizó en las afueras de la ciudad y dicen los uniformados que la víctima acudió a la fuerza pública para poner en conocimiento el hecho extorsivo. Se dio captura a dos sujetos al parecer pertenecientes al grupo delincuencial organizado La Local, quienes se dedican al delito de la extorsión en momentos que precisaban recibir un total de 30 millones por concepto de este delito. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes y asimismo piden a todos los comerciantes y comunidad en general que si han sido objeto de extorsión acudan al gaula militar, pues solo con denuncias se podrán tener buenos resultados. Gracias por ver el video.